Desde aquí, el agente 00 podía oler a Steve. Sus sistemas de rastreo funcionaban de maravilla. ¡Ay, no! Su olor había desaparecido en un mar de olores similares. Jorge ahora no podría reconocerlo ni seguirle el rastro. Estaba claro que tres sentidos no eran suficientes para rastrear al escurridizo Steve. El agente 00 necesitaba cuatro. Por suerte, conocí a alguien con un gusto por el rastreo. O al menos gusto por golosinas. Espero que Charky pueda seguir las migajas. O me quedaré cubierta de... lo que Steve esté preparándome esta vez. Se le acababa el tiempo al agente 00. La exhibición era esta noche. Esto debía funcionar. El rastro de Steve terminaba aquí. ¿En qué habitación estaba él? Su aparato de rastreo. El sonido era más fuerte aquí. También podía oler la mochila. A ver si le encantará esto. Betsy tenía razón. Steve estaba preparándole otra sorpresa. Ahora solo me falta una caja. Y Jorge debía averiguar qué era. El agente 00 no podía ver por la ventana. Tal vez podría sentir lo que era. Eso parecía ser un tarro. Y estaba húmedo. ¿Pintura? Era un regalo de buena suerte muy extraño. Aunque a Betsy le gustaba pintar. Tal vez Steve le tenía un juego de pinturas. Era un regalo que podría ocasionar un gran desastre. Jorge tenía que advertirle. ¡Suscríbete! 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 El 3-0-0 había llegado tarde. Por suerte, los superespías son muy hábiles con los pies. Así se hace, Jorge. Aquí vamos de nuevo. ¡Esto es para ti! ¡Es precioso, Steve! ¡Gracias! ¿Pero por qué me hiciste un jarrón? Porque eso no podría derramársela encima. ¡Mira! ¡Esa eres tú haciendo tú solo! Pero la pintura se corrió cuando lo puse a secar. Aunque así me gusta. Parece como si estuvieras en movimiento. ¡Qué suerte que estabas aquí, Jorge! Si no, el jarrón se habría roto en mil pedazos. El agente 0-0 nos volvió a salvar el día. Y luego el dudo. Señor, la banda se zafó. No podemos competir si la hélice no gira. Sí, señor. Por supuesto. Podemos usar la banda de un automóvil. Iré por una. Doxy perdía la esperanza de vencer al mono norteamericano. Había perdido su oportunidad de ganar. En eso... El mono le había dado demasiadas vueltas a la banda. Esta carrera aún no terminaba. No hay energía. Sin élice, mi nave se dirigirá donde la lleva el viento. ¡Ay, no! ¡Auxilio! Chocmono tenía que ayudarlo. Pero su avión no podía volar. Por fortuna, la nave de Doxy seguía en tierra. Le explicó la emergencia en lo que despegaba. Pero el teniente Doxy no le entendía. El mono había arruinado su nave y estaba a punto de hacer lo mismo con la de Doxy. ¡Ya traje la banda, señor! ¡Regrese! Pero no podían regresar porque no podían controlar la nave. Si no conseguían una banda rápido, ellos también terminarían en la Torre Eiffel. Una banda de ropa era una genial idea. ¡Ajá! 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 ¡Cómo podré agradecerte! Pusieron al varón en un globo salvavidas de emergencia y los hábiles pilotos usaron las hélices de su nave para producir viento que lo llevara al terreno de aterrizaje. Salvaron al varón. Pero estaban en el último lugar. Aún así, no había obstáculo que venciera a Chocmono y al Teniente Doxy. Tal vez juntos podrían ganar esta carrera. No estaba en 1909, ni estaba en una carrera, y su globo seguía atorado. Pero si era un sueño, ¿por qué seguía oyendo las hélices de su globo? El ventilador. El sonido era como el de una hélice. Se parecía mucho a una hélice. Y si agitaba el aire, podría mover cosas que estuvieran en el aire, ¿no? Jorge regresó sin la caña de pescar porque tenía otra idea. Y esa era la misma idea que Honly tenía. Apuntó el ventilador. Y Honly ladró órdenes como un aviador famoso. Dirigiendo el viento detrás del globo, Jorge podría empujarla donde quería que se dirigiera. Ya reparamos el aire acondicionado. Honly, te relevo de tu deber. ¿Quieres ir al parque a volar tu avión, Jorge? Honly tenía que quedarse a hacer algo. Ya no necesitaremos esto. ¿Quieres que lo encienda? Está bien. Pero el ruido no te dejará dormir. Eso era lo que Honly quería escuchar. Porque había dejado algo pendiente en 1909. Con la ayuda del mono, ¡el perro está aventajando! Amigos, si ganan esta carrera, la gente hablará de esta victoria dentro de 100 años. El mono había vuelto. Bien, Jorge. Sacúdela y veamos qué ruido es el que hace. Yo puedo decírselos. Las cabras no tocan el acordeón. Es otra cosa que hacen las cabras. Mastican cosas. En especial, cajas. Las cabras sí mastican todo. Pero, si hubiera una cabra adentro, se movería. ¡Se movió! ¡La oí moverse! ¡Hola, señor cabra! ¡Hola! Era solo una ardilla. Probablemente vino a jugar con la cabra. Ya, Jorge, sacúdela. Veamos cómo suena. ¡Ajá! Suena como a muchas latas de sopa. ¿Quién envía latas de sopa? Solo que las hayan metido para que coma la cabra. Los adultos envían cosas raras. Una vez, mi tía me envió ropa interior de cumpleaños. Preferiría una sopa. Jorge podía tocar algo dentro de la caja. Esa era otra clave. Qué textura tenía. O era lo que fuera. Era redondo, duro y cubierto de pelo duro. ¡Muy bien! Yo lo haré. Ella dirá que toca una cabra. ¡Tienes razón! Siento que es una cabra. Y podría ser... ¡Se los dije! Las cabras huelen. Pero la caja olía a... Bueno, no sabía exactamente a qué. Pero seguro no olía a cabra. ¡Oh, oh, oh! No huele nada a cabra. Tal vez la bañaron. La abuela siempre me hace tomar un baño antes de ir de viaje. ¿Sería una cabra muy limpia? ¡Miren! ¡Un camión repartidor! Seguramente viene por la caja. Jorge no quería despedirse de la caja hasta saber qué había dentro. ¡Por favor! ¡No se la lleve! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento. Tengo instrucciones. Pero, señor, aún no hemos averiguado qué hay dentro. ¡Claro que sí! ¡Es una cabra! ¿Ah? Jorge, ¿no podemos conservarla? ¿No sabemos para quién es? ¡Es para ustedes! ¡Es para ustedes! La dejamos aquí en la mañana. Pero, ¿por qué no la has abierto? ¿La enviaron ustedes? Es un pequeño obsequio. Para agradecerte que nos ayudaras con el volcán. Sí. Me pregunto cómo pueden trabajar otros científicos sin un mono. Seguro hazlo, Jorge. Jorge ya quería conocer a la cabra. O comer la sopa. O lo que fuera. ¿Ah? No es una cabra. ¿Sabes lo que son, Jorge? Jorge sabía reconocer una bola de bolos. No, Jorge. Esos se llaman cocos. Lo que se derramaba era agua de coco, no sopa. Y no es pelo de cabra. Es pelo de coco. Oigan, ¿volaron hasta aquí para traernos cocos? No, aún hay más. ¡Oh! ¡Popotes! ¿Lays? ¿Camisas? ¡Qué bien! Otra caja para abrir, Jorge. ¿Qué es todo esto? ¡Ajá! Un luau en una caja. Ah, ajá. Nos hubiéramos quedado en la mañana cuando trajimos la caja, pero... dejamos nuestros ukeleles en las batas del laboratorio. ¡Ajá, ajá, ajá! Bueno, Jorge, hoy aprendimos una lección muy importante. ¡Ajá! Una caja puede pesar, sentirse y sonar como cabra. Pero si no huele a cabra, probablemente sean cocos. ¡Ajá! Un luau en lo que Jorge era un experto. Y era en hacer ruido. ¿Ah? ¿Ah? ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Lo programé en repetición! ¡Lo hará toda la noche! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! La máquina de Jorge ahuyentaría a los venados. ¡Mmm! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ah! ¡Ah! Pero nadie podía dormir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenos días, Jorge! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Gracias, Jorge! ¡Ay! ¡Estoy cansado! ¡Hay que pensar en algo que no nos desvele a todos! Pero primero... necesito... ¡Ay! ¡Dormir! ¡Debía haber una forma de salvar el jardín! ¡Ah! 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 Sabia del árbol! A Jorge no le gustaba que fuera pegajosa. ¡Ah! 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 La cinta era pegajosa. Eso mantendría a los venados lejos del jardín. Desafortunadamente, a ellos también. ¡Oh! Esto no dará resultado. Hay que abordar esto en forma científica. Y en forma científica. No tengo ideas. Tratamos de ahuyentarlos con un espantavenados que ven, con ruidos que oyen, con cinta pegajosa que sienten que nos queda. ¡Ah! 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 ¿El olfato? Sí, lo intenté en el jardín de mi mamá antes de la cerca. Hice una pócima que olía horrible. Huevos podridos, calcetas viejas. Y se la puse al jardín. Alejo a los venados y a mi mamá también. A nadie le gusta un jardín con olor a calceta vieja, ¿o no? ¡Ja, ja! ¡Mmm! 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 ¿El gusto? ¡Claro! El problema es que a los venados les gusta el sabor a las flores. ¡Mmm! Ali regresaría en unos cuantos días. Y a Jorge le preocupaba que no habría jardín cuando regresara a casa. ¡Mmm! En eso recordó algo que a los venados no les gustaba. ¡Ah! ¡La avena! ¡Ah! Pero eso no tenía sentido. La avena era deliciosa. Era solo avena con un poco de canela encima. ¡Ah! ¡Ah! Si a los venados no les gustaba la avena con canela, tal vez tampoco les gustaría con las flores. ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge preparó una fórmula especial con canela protectora de flores. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Si a los venados no les gustaba el sabor de las flores, tal vez no se las comerían. Al menos, eso era lo que esperaba Jorge. ¡Oh! A la mañana siguiente, Jorge y Bill llegaron temprano. No había un solo venado dentro. El jardín estaba a salvo. ¡Bravo! Nada mal para un citadino. Los venados habían encontrado comida que no les sabía mal. Y después de unos cuantos días... Las flores volvieron a crecer. Justo a tiempo para el regreso de Ali. ¡Flores! ¡Uh-huh! ¡Cuántas flores han crecido! ¡Qué fácil, ¿no? Miren, lo hice en el campamento. Atrae venados. Y suena así. ¡Sí, funciona! ¡Aquí vienen! Sí, lo sé. Me toca. ¡Tiré uno! ¡Tiré uno! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy por ella! ¡Oh, ay, oh, au! Este zapato está muy chico. Tal vez mi pie izquierdo tiene una ampolla. ¿Escuché una bola de bolos en el puesto de comida? ¡Oh! Tal vez fue un relámpago. ¡Oh! ¡Oh! ¡Encontré las palomitas! Algo seguía estando mal con los zapatos. Los zapatos de Lucy y Charlie eran del número 10. Los dos zapatos de Janice eran del número 6. Y los de Bill del número 9. Entonces, ¿por qué no les quedaban bien? Los del número 9 eran de diferente color. ¿Por qué los zapatos del señor Berg tenían tantos colores diferentes? ¡Ah! Jorge no había notado esos letreros de colores. Había un hombre azul, una señora roja y niños verdes. Eran los colores que tenían los zapatos. ¿Ah? Tal vez colores diferentes significaban zapatos diferentes. El zapato del número verde era el más pequeño. ¡Ah! Los de número verde eran para niños. ¡Ah! El zapato con el número rojo era un poco más grande. ¡Ah! Los de número rojo eran para señoras. ¡Ah! Los zapatos de número azul eran los más grandes. ¡Ah! ¡Ah! Los de número azul eran para los hombres. Al compaginar el número y el color, tienes dos zapatos que son del mismo tamaño. ¡Ah! 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 ¡Au! 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 ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Ah! Diferente color significa diferente tipo de zapato. ¡Uh! ¡Ja ja ja! ¿Y cómo pudiste saberlo? ¡Eres muy listo para ser un citadino! ¡Ja ja ja ja! ¡Uh! 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 Mi zapato derecho es muy pequeño y no puedo caminar derecho. Jimmy ya tiene zapatos con el mismo color y número. ¿Qué tiene su zapato derecho? Jorge no entendía que estaba mal. Los zapatos eran iguales. ¿Sería ese el problema? Jimmy traía dos zapatos izquierdos. ¿Tengo dos zapatos izquierdos? ¡Ay, cómo no me di cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Jorge! Jorge había ordenado muy bien todos los zapatos. ¡Sí! ¿Listo, Jorge? Y hasta había encontrado su número. ¡Ah! ¡Excelente! Todos tuvieron un puntaje alto. El torneo había sido todo un éxito. Y los charlatanes ya tenían dónde anidar. Jorge conocía este lugar. Estaba en su estómago. Las bacterias debían estar teniendo un festín con el panqué. Jorge debía detenerlas. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! Había bacterias en todas partes. ¡Es lo que nos gusta comer! ¡Algo de azúcar dulce también! ¡Ay, hola! Invitamos a unas amigas. ¡Es una fiesta! ¡Ay, no! Mientras aquí tengamos comida, aquí nos vamos a quedar. ¿Verdad, niñas? Yo voy donde lo bueno está. Me puedes ver aquí y allá. Mientras duermas, despierto estoy. Dolor de muelas, yo te doy. Tenían que hacer algo. ¡Mau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! Si pudiera remover la comida, tal vez las bacterias se irían. ¡Ah! Pero no se iban. ¡Ah! 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 Mioqui creyó que podía ayudar. Algo de azúcar dulce también es lo que nos gusta comer. Algo de azúcar dulce también. Ahí estaba, comiendo esa cosa amarilla. Esa debía ser la placa. Algo de azúcar dulce también es lo que nos gusta comer. ¿Dónde se estarían ocultando? Algo de azúcar dulce también es lo que nos gusta comer. Si pudiera remover ese último pedazo de comida, tal vez su dolor de muela se iría. Y también las bacterias. ¡Ah! 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 Solo quedaba algo por hacer. Un cepillo dental con pasta dental. La defensa secreta de Jorge contra la placa. ¡Oh, oh! ¡Prepárense! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo también! ¡Espérenme! ¿Jorge? 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 ¡Jorge! ¡Abre la boca! ¿Crees que el problema está ahí? No veo que tengas ninguna caries. Tenías razón. Hay algo aquí entre los dientes. Lo tengo. Parece una semilla de ajonjolí. ¿Qué tal ahora? Enjuágate y eso es todo. No más dolor de muela. ¡Ay, qué buena noticia, doctora! ¿Gustan un panqué? ¿Gustan un panqué? Sí, gracias. Las bacterias han salido del edificio. Jorge esperaba nunca volver a ver a esas bacterias. Pero sí que sabían cantar. Al fin lo había dominado. Era hora del gran final. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ah! 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 ¡Wow! ¿Cómo iba Jorge a tocar en el concierto con un solo platillo? Bueno, tal vez solo necesitaría uno. No, definitivamente dos. Quizá pudiera encontrar un reemplazo. Algo grande y plano, como su platillo. El libro era un cuadrado con cuatro esquinas. Y el platillo era un círculo sin ninguna esquina. Tal vez lo que necesitaba era un gran círculo plano. Y sabía dónde encontrarlo. Parecía que después de todo, Jorge no podría tocar en el desayuno de panqueques de mañana. Necesitaba un gran círculo plano que estuviera hecho de lo que fuera eso. ¡Giorgio! ¿Qué es lo que sucede? Veo que reemplazaste uno de tus platillos, ¿eh? Oh, ¿quieres que te la preste? Pues claro. Pero cuídamela muy bien, ¿eh? Con un platillo en cada mano, Jorge estaba listo para el desayuno. ¡Gracias! 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 ¡Acaxá! ¿Está allá? ¿Está allá? ¿Listo? ¡Uno, dos, tres! Te digo, Jorge, Nessie es engañoso. En cuanto Nessie aparece, se desaparece. ¿Cómo iba Jorge a compartir su descubrimiento? Estábamos aquí, me parece. Yo puedo ir al final de la fila. Oh, no, no, por favor. Estaba usted delante de mí, señor. Ah, sí. Gracias. Jorge necesitaba una prueba fotográfica de su descubrimiento. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Aaah! Y esperaría. Y esperaría. Ese era el monstruo. Pero estaba en tierra. Y el tío Tam decía que vivía en el lago. ¡Ah! Pero. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo había llegado ahí el monstruo? Tal vez el monstruo podía volar. Era otro monstruo del lago Ness. Había dos monstruos. No, era toda una familia de monstruos. ¡A la mano! 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 Ay, ok. Muy bien. Llegó la hora. No estés nervioso, hijo. Tú puedes hacerlo. Muéstrales a estos de qué estamos hechos. Sí. Muy bien. Bien. Aquí va. Detrás de ti, hijo. Montesinos. Buenhor doble ciclo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esos no son monstruos, Jorge! ¡Son solo vacas! ¡Y son vacas escocesas! Sí, no se parecen a las vacas de tu país, pero son lo mismo. ¡Son solo vacas! Resultó que no solo había ropa interesante en Escocia. También vacas interesantes. Y aunque Jorge no había encontrado al monstruo, tenía toda una manada de nuevos amigos. Aquí tienes. Se requiere práctica, Jorge. Practica y muy pronto estarás ululando. Jorge descubrió que practicar requería de mucha paciencia. ¡Lo lograste, Jorge! ¿Puedo intentarlo? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Esto sí que suena muy bueno! ¡Ja, ja, ja! Jorge no sabía por qué los jarros hacían sonidos diferentes. ¿Quién lo tocara no importaba? ¿Quién lo tocara no importaba? Jorge necesitaba más jarros para averiguarlo. Tenía razón. El tamaño de los jarros hacía la diferencia. Los pequeños producían sonidos más altos. Y los grandes producían sonidos muy bajos. Creí que tendrían sed después de trabajar todo el día en... en lo que estén haciendo. ¡Gracias, abuela! ¿Crees que nos funcionen? ¡Sí! ¡Estas también ululan! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Oíste? ¡Ya cambió! ¿Cómo pudo cambiar? Las botellas eran exactamente iguales. Entonces, ¿qué podía hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, el agua! La cantidad de agua en la botella cambiaba el ulular. Y sin el agua, ululaban igual. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así es! ¡Más agua! ¡Mira, Jorge! ¡Ya están llegando a nuestro ulunani! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No han llegado! ¡Abuela! ¿A qué hora llegará la banda? No vendrá. ¿Cómo que no vendrá? Porque en un ululunani nosotros somos la banda. ¿Nosotros? Ajá. En un ululunani todos los asistentes tocan la música. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Y no puede haber un ululunani sin una tuba. ¡Ja, ja! Te traje tu instrumento, Jorge. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres tocar esos mejor? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ya tengo ganas de oírlos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jorge terminó con los rechinidos de la cocina. Pero estaba seguro de que había muchos más en la casa. ¡Ya son las cuatro! ¡Es muy tarde! ¡Se quemó el pan! ¡Se quemó el pan! ¿No? ¿Se quemó el pan? ¿Apenas son las tres? ¿Se quemó el pan? ¿Se quemó el pan? ¿Se quemó el pan? Y Jorge iba a encontrarlos todos. ¡Ajá! Jorge descubrió que había rechinidos que el aceite no podía evitar. Pero podían evitarse con queso. Gracias a un pequeño mono con una aceitera, no había rechinidos en la ciudad. ¡Las cuatro en punto! ¡Jorge llegaría tarde! Tal vez Bill podría ayudarle. Me encantaría poderte llevar con los rechinidos, Jorge, pero la lluvia mojó mi bicicleta y los engranes casi no se mueven. ¿T화es aceite? ¡Ah! ¡Jorge! Ahí están. Llegan a tiempo para probar el pan de banana. Entremos ya. ¡Ah! Ese debe ser el pan de banana. Súper secreto del que tanto he oído hablar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya quiero probarlo! ¿Ah? ¡Ajá! ¡No, Jorge! ¡Espera! Jorge había aprendido a hacer las cosas resbalosas. Pero ahora, ¿cómo las harían no resbalosas? En eso recordó la batidora. La harina había atorado los engranes. ¿Funcionaría con zapatos? Solo había una forma de averiguarlo. ¡Vaya que pensaste rápido, Jorge! ¡Salvaste el día! ¡Ja, ja, ja! Este es el pan de banana súper secreto del abuelo Bernie. ¡No esperen! ¡Coman! ¡Oh! ¡Ah, está! ¡Esto está delicioso! ¿Sabe a mantequilla de almendra? ¡Oh, oh! Prometo solemnemente jamás revelar el ingrediente súper secreto. Prometo solemnemente jamás revelar el ingrediente súper secreto. Que el tatarabuelo Bernie le ponía su pan de banana. Que el tatarabuelo Bernie le ponía su pan de banana. ¡Oh, oh, oh! ¡Bien hecho, perrito! Hola, Jorge. ¿Te quieres deslizar? ¡Claro! ¡Oh, oh! ¡Eso fue increíble! Cuando mi perro se vuelva a escapar, voy a hacer eso. Esto no estaba bien. Los perros salchicha debían estar cerca del piso. Sin embargo, estar ahí arriba tenía sus ventajas. ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! Honly debía admitir que atrapar eso era divertido, aunque no supiera nada bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En total eran ocho perros salchicha. Jorge ahora tenía seis. O sea que debía encontrar dos perros más. Ocho perros eran dos más que seis. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Woo-hoo! ¡Ah-hah! ¡Woo-hoo! ¡Ah-hah! 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 Acaba de pasar un mono cargando dos perros salchicha, Harold. Creo que es hora de irnos, Lloyd. Uno, dos. Dos perros más seis sumaban ocho. Ya los tenía a todos. Pero tenía que llevarlos a casa antes del show. ¡Jorge! ¿Me trajeron a los perros aquí, al teatro? ¡Oh, qué amables! ¡Ah-hah-hah! ¡Ah-hah-hah! El señor Tecul estaba impresionado de lo bien que cuidaste a sus perros. Sí. Dijo que el mes próximo que venga a la ciudad quiere que le cuides a toda la tropa. ¡A sus treinta y seis perros! ¡Ja-ah-hah! ¡Ja-ah-hah! ¡Ah-hah-hah! ¡Oh! ¡Oh! Nadie entendía lo que Jorge trataba de decirles. ¡Ja-ah-hah-hah! Jorge necesitaba investigar más. El agente de tránsito tenía una señal diferente para cada orden. ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Gire hacia acá! ¡Alto! ¡Gire hacia allá! Ya tenía las señales. Ahora tenía que ponerlas en práctica. Estaba listo para poner a prueba sus habilidades. Marcó el alto a contratistas. Y él siga a los de la mudanza. ¡Gire hacia acá! ¡Vayan hacia allá! Los de la mudanza debían pasar por debajo de los tablones. Pero no tenía una señal para eso. Arriba y abajo. ¡Había funcionado! ¡Conejo cruzando! ¡Flora, Abel! ¡Cuánta energía tienes! ¡Pequeña saltarina traviesa! ¡Oye, Jorge! ¡Qué buenas señales! ¡Diriges bien el tránsito del vestíbulo! Con la ayuda de Jorge, el tránsito del vestíbulo fluía muy bien Pero le faltaba una última misión que cumplir Estuvo cerca Los conejos no sabían seguir instrucciones ¡Kennedy! ¡Te he buscado por todas partes! ¡Sólo ella me faltaba! ¡Ja! ¡Lo hice! ¡Buen trabajo, Jorge! Ahora Hundley y yo nos encargaremos ¡Upa! ¿Dónde está Hundley? ¡A desayunar, Jorge! ¡Jorge! Jorge nunca había trabajado tanto por su desayuno Ni se había divertido tanto Pobre Hundley, el espejo lo había confundido ¿Y en dónde está mi dulce, Hundley? Era la inquilina favorita de Hundley La señora Parker ¿Estás listo para escoltarme? Hundley siempre escoltaba a la señora Parker algunos escalones ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¿Te adoraste, querido? ¡No importa! ¡Ya podrás escoltarme algún otro día! Si hubiera una rampa, Hundley podría escoltar a la señora Parker. Solo falta una caja más. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Humley no podía creerlo! La rampa de Jorge sí funcionaba. ¡Oh! 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 Y tenía que usar ese cono. Jorge no imaginaba lo que era estar con un cono todo el día. ¿O podría? Ahora podía ver el mundo como lo veía Hundley con un cono en la cabeza. Y era muy difícil de ver. Y, difícil ponerse cómodo. Pero podía mostrarle a Hundley que sabía lo que sentía. ¿Qué era lo que Jorge se proponía? ¿Jorge traía un cono para estar como Hundley? Hundley pensó que era un buen detalle el que Jorge había tenido con él. Esa noche... ¡Silo y corbo sonidos! 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 Esa noche, Jorge puso su alcoba a prueba de rinocerontes. Seguramente esas criaturas lo protegerían. Una carpa lo haría sentirse cómodo y seguro. Ningún rinoceronte de sueños podía atravesar eso. ¡Jorge! ¿Estás bien? ¿De nuevo el rinoceronte? Creo que es hora de consultar a los expertos. Ellos sabrán cómo resolver esto de las pesadillas. ¿Pesadillas? No, Jorge. Nosotros no sabemos qué hacer al respecto. Jorge creía que los científicos sabían todo. De hecho, hay muchas cosas que no sabemos sobre el sueño. Pero sabemos que tu cerebro se mantiene activo mientras duermes. Sí. Tu cerebro aprovecha ese tiempo para reparar, fortalecer músculos y atacar enfermedades. Y también crea historias. Algunas pueden ser de miedo. Es hora de mi siesta vespertina. ¿Quieres ver cómo se ve mi cerebro cuando sueño? Ahora está soñando. ¡Oigan! ¡No se coman mi premio! ¡Ja! Seguido tiene esa pesadilla. Gana un premio de ciencias, pero está hecho de mantequilla y los otros científicos se lo comen. ¡Oh, vaya! ¡Eso estuvo raro! ¡No sé cómo evitar las pesadillas, Jorge! Pero cuando despierto de una, abrazo mi almohada y respiro profundo dos veces. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Así lo hago. Con eso siempre me siento mejor. ¡Oh! Yo dibujo mis pesadillas en un diario de sueños para recordarme que no son reales. ¿No ves? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres dibujar tus pesadillas? ¡Ja, ja! Muy bien. Puedes hacerlo esta noche. ¡Ja, ja, ja! El rinoceronte ya no se veía tan aterrador. Es hora de dormir, Jorge. ¡Eh! ¡Uh, uh, ah! ¿Ese es el rinoceronte de tu pesadilla? ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres que sea tu mascota? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Qué bueno que solo es una mascota en sueños! No tenemos espacio para uno real. ¡Ja, ja, ja! Descansa, Jorge. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Todo está bien, Jorge? De nuevo el rinoceronte, ¿no? ¿Quieres que me quede aquí? Jorge tenía un poco de miedo, pero decidió hacer lo que el profesor Pizza hacía. Y funcionaba. Se sentía un poco mejor. Ok, estaré en mi habitación.